hola a todos esta semana vamos a tener un vídeo un tanto diferente vamos a responder varias preguntas que nos han dejado en nuestro canal ya sean vídeos o publicaciones probablemente te sientas identificado con más de una así que vamos a empezar con la primera de christopher galicia alejo que pregunta como para cuando disneyland aceptará turistas extranjeros desde el anuncio de la apertura de disneyland el 30 de abril se informó que la apertura sería únicamente para visitantes que residan en el estado de california es decir que cualquier persona que venga desde afuera ya sea desde otro estado o desde otro país no podrían tener acceso a los parques pero con la campaña de vacunación altamente exitosa estas normativas están por cambiar y el próximo 15 de junio el estado de california se prepara para una apertura total esto quiere decir que prácticamente todo el estado volverá a la normalidad así que disney anunció que para esa fecha 15 de junio se permitirá el acceso a los parques de cualquier visitante ya sea de california ya sea fuera de estado de california o de cualquier otro país así que prepárate para visitar disneyland la siguiente es de charlita ureña que pregunta estarás más informado en el 50 aniversario de disney world por supuesto estamos muy pendientes de cada noticia que haya sobre el 50 aniversario de world disney world que es este primero de octubre y ya dependerá si la noticia es muy pequeña la publicaremos a nuestras redes sociales así que síguenos para que estés totalmente informado pero si son grandes noticias con muchos detalles vamos a estar haciendo muchos vídeos así que suscríbete a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campana para que no se pierdan de ninguna noticia del 50 aniversario de world disney world la siguiente es de andrea garcía chagoyán que nos pregunta disneyland volverá a la normalidad como era antes de la pandemia y la respuesta podría sonar algo negativa pero no disneyland no volverá a ser igual antes de la pandemia te explico todo lo que tiene que ver con shows restaurantes tiendas atracciones prácticamente será igual pero el ceo de disney pop chapeg anunció que cosas como el disney park pass que es el sistema de reservación que debes usar además de comprar tu boleto continuará de manera indefinida y está para quedarse esto quiere decir que en el futuro deberás comprar tu boleto y hacer tu reservación esto quedará definitivo otra cosa que cambiará para siempre es el servicio de pase anual que aún no sabemos de qué manera cambiará pero definitivamente no será igual a antes de la pandemia la siguiente es de winter etr que nos pregunta cuando regresarán los shows nocturnos tristemente de esta pregunta no tenemos una respuesta definitiva pero lo más probable es que regresen antes del primero de octubre es decir antes del aniversario 50 de walt disney world y por qué me atrevo a decir esto ya que actualmente disney está contratando personal para fuegos artificiales también se ha visto en los parques que están ubicando las instalaciones de fuegos artificiales así que esta es una muy buena señal de regreso de los shows a los parques de disney world este vídeo está dividido en dos la segunda parte estará disponible únicamente para los productores ejecutivos de nuestra membresía cnd quienes además de tener acceso a nuestros vídeos antes que nadie podrán ver vídeos exclusivos como éste únete tú también a la membresía cnd haciendo clic en el botón de unirse o en el link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción y no olvides regalarnos tu like suscribirte y también te recomiendo que veas estos vídeos para muchas más noticias disney nos vemos de pronto yo soy cosé que la magia te acompañe siempre